Ya salió el peine, mi querida familia, y es que luego de que el día de ayer saliera a hacerse la víctima, ¿qué digo la víctima? La Magdalena, Mariala del Barrio, llore y llore, chille y chille, ahí con vaporó en los ojos, puje y puje en cada uno de los noticieros chayoteros que tenemos en este país, diciendo que estaba asustado Ciro Gómez Leiva, que se cumplían ocho meses de su atentado, y que bueno, las fiscalías no habían hecho lo propio y que él traía el Jesús en la boca, y estaba pensando muy probablemente también tras las amenazas que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hace en Palacio Nacional, seriamente irse a vivir a España. Lo interesante es que bueno, al parecer el señor pues sí cobró bien el chayote, porque para eso como para irte a España es porque pues ganas bien, porque pues no es lo mismo vivir en México, ganar en pesos, que tener que pagar una vida en euros, estamos hablando que actualmente el euro está a 20 pesos más o menos. Pues bueno, te platico lo siguiente y siguiendo con la información del día de hoy. Número uno, le cancelan el programa a Ciro Gómez Leiva, por eso escapa. Número dos, porque está hasta el cuello de la información que acaba de dar a conocer la fiscalía. Y como se había dicho, se había mencionado una y otra vez, lo vuelvo a reafirmar. Es un personaje que durante mucho tiempo ha estado invitando a la maña y se ha rodeado de la maña. Inclusive parte de las investigaciones que no han concluido y que ya salió Ernestina Godoy a desmentir, que sigue en investigación, es que un día antes, es decir, él sufrió el atentado el viernes, el miércoles, dos días antes, perdón, él había recibido a esos mismos sicarios en las oficinas de Grupo Imagen. También no es secreto, al contrario, se dio a conocer, que él lleva su noticiero de 9 a 10.40 de la noche. Curiosamente, ese día del atentado, que también se fue y se refugió con el sicario Mamlio Fabio Beltrones, quien actualmente ya tiene un juicio nuevamente en Islas Canarias por desvío de recursos en conjunto con su hija y que también salió el nombre de Ciro Gómez Leiva y que son temas que no dicen y que no mencionan. Y curiosamente, en medio de esta investigación que se vuelve a reabrir, se vuelve a ser la víctima este señor, pues fue y se metió a una de las casas de seguridad de este priista famoso por sus actos de corrupción. Pues bueno, vemos cómo el agua está hasta el cuello. El pigmenio, que bueno, tiene una colaboración o una participación en el noticiero de Grupo Fórmula, bueno, pues daría a conocer o revelar cierta información que hoy te estoy platicando. Que no es porque el señor se vaya porque esté amenazado, porque el gobierno federal lo esté persiguiendo, sino que es, además de una falta de rating, las amistades con las que se ha acudiado. Y ustedes saben que pues cuando uno se junta con la maña, pues ellos no se andan con medias tintas o copelas o cuello. O cumples con la lana que te están entregando o si no, bueno, pues habrá consecuencias. También recordaremos que este atentado, la principal hipótesis es que habría sido planeado, porque curiosamente ese miércoles él decidió salir antes del noticiero, como si bueno, él supiera que algo de esa manera le iba a suceder. ¿Coincidencia? No lo creo, pero vamos desmenuzando esta información, porque ahora hasta ya salí salpicada que su servidora es culpable y que todos los youtubers, probablemente, somos responsables de que la gente no lo quiera, que el atentado que nosotros mandamos a pedir, que le dieran un levantón por atrás, por adelante. No, 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 señor, usted sabrá con quién se levante y con quién no. Digo, hay antecedentes que se ponía de perrito en las fiestas del PRI, pero de ahí a que nosotros tengamos algo que ver con su situación, ¿no? Húchale, húchale, cruz, 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 que se vaya el diablo y que aparezca Jesús. Jesús, uno, ¿qué culpa tiene que el señor conozca al sicario, que lo conocían como el rey de la basura, del PRI, que también se encargaba de mover muchachitas, ¿no? En las noches, este, a lo que está totalmente penado, sale Rosario Robles y con quién va y se acurruca con Ciro, cabeza de vaga que también al día de ayer recibió amenazas de los grupos criminales con los que lo operó en el estado de Tamaulipas, también fue ahí, se le repegó ahí en su noticiero. Entonces, pues bueno, que no nos venga a echar el muertito, la responsabilidad a nosotros, porque nosotros de ese señor nada. Hemos informado sus actos de corrupción, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a sus vínculos que tiene con la maña, que el tiro le salió por la culata y que tenga que dejar el noticiero, donde sí, uno es el tema de rating, pero lo más importante son las amenazas que este señor ya tiene, repito, por los grupos criminales, principalmente con uno que, bueno, ustedes recordarán, se descubrió que opera en gran parte del estado y que creció aquí en Jalisco. Pues bueno, vamos desmenuzando la información y es que todo inició así, con López Obrador, seguramente ustedes ya vieron este video y el presidente también sacó un comunicado que a él no lo hagan responsable, que hay una investigación que no ha culminado y que al contrario, el gobierno federal es el más interesado en que se esclarezca esto, porque desde el inicio el atentado de Ciro Gómez Leiva no cuadraba. Vamos a escuchar y dice así. Esperen un segundo. El atentado de Ciro Gómez Leiva, del que salió vivo, milagrosamente. Han pasado ocho meses. Y Ciro, buenas tardes, te abrazo con cariño, lo sabes. Hola Joaquín, buenas tardes. La nota es la impunidad. Todavía, tú no sabes, ni han informado, quién te mandó matar, por qué y para qué, Ciro. No, no lo sé y esa es la realidad. No puedo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha trabajado. Lo que sí puedo decirte es que la incertidumbre sobre quién decidió mandarme matar esa noche o mandarme un recado, que ocho meses después da prácticamente lo mismo, pues mi incertidumbre informativa es absoluta. No tengo un solo dato, no tengo un solo elemento para saber, para presumir, para pensar que pudo haber sido alguna persona, algún grupo, ni por qué. Esa es mi situación. Ahora que se cumplen mañana, como lo decías, mañana se cumplen ocho meses y por eso tomé la decisión que anuncié esta mañana. Bien, la decisión es recurrir a la Fiscalía General de la República y ya no a la de la Ciudad de México. No sé exactamente si ya no a la de la Ciudad de México. Eso lo tendrá, lo tendrá, se tendrá que determinar. Bueno, pues aquí haciéndose la víctima, pero lo que no dijo el señor es que curiosamente se escapa a España.